Bavaria Internacional. Somos una empresa con 17 años de experiencia en la industria de sellos mecánicos. Proveemos productos de las marcas más prestigiosas a nivel mundial, garantizando la más alta calidad. Ofrecemos sellos mecánicos para diversas aplicaciones, elastóperos especiales, entre otros. Además, realizamos los servicios de diseño y fabricación de sistemas de sellado, reparación de bombas centrífugas, fabricación de planchas y perfiles de caucho y más. Contáctenos al 571-3342 o Nextel 413-3966 y 413-3963. Bavaria Internacional.